Google reveló tres nuevos juegos que llegarán a su plataforma de videojuegos en la nube, Stadia, incluyendo un juego de resistencia estratégica basado en la Segunda Guerra Mundial, una intensa aventura psicológica de terror y un videojuego de plataformas de rompecabezas. Así que hablemos de eso. ¡Nos escuchas! Feliz día y bienvenidos de nuevo a The Nerf Report en Español. Tenemos algunas noticias de última hora de las que hay que hablar. Esta noticia proviene de nuestros amigos de 9to5Google, que informan que Stadia agregará tres nuevos juegos en los próximos meses, incluidos Through the Darkness of Time, Those Who Remain y la colección de Mighty Switch Force. Y mientras todavía tenemos nuestro programa de resumen programado para esta tarde, pensé, oye, Obi-Wan lanzó dos episodios en su estreno. ¿Por qué no lanzar dos episodios de The Nerf Report en Español hoy y hablar sobre estos nuevos juegos que llegarán a Stadia? Y primero tenemos que hablar sobre Through the Darkness of Time, del desarrollador Handy Games. Ambientado en Berlín en 1933, Adolfo Hitler es el canciller y tú liderarás un grupo de resistencia que debes sabotear, crear conciencia y reclutar a más seguidores para que se unan a tu causa. Through the Darkness of Time ofrece cuatro capítulos que requieren que los jugadores tomen decisiones difíciles mientras intentan que no los atrapen. Y en cuanto a las reseñas, Through the Darkness of Time ha recibido un 87% de PC Gamer, un 8 de 10 de GameSpot y tiene un 71% en Metacritic. Afortunadamente, los jugadores de Stadia no tendrán que esperar demasiado para ver este juego, ya que Google Stadia lo lanzó el 1 de junio. A continuación, hablemos de Those Who Remain, de la productora Wire Production, que es un juego de terror psicológico que tiene lugar en un pequeño pueblo que está separado de la realidad. Los jugadores jugarán como Edward, quien debe sobrevivir la noche mientras el pueblo y la oscuridad que lo consumen desafían su cordura y moralidad. El videojuego fue lanzado originalmente en el 2020. Ahora, Those Who Remain ha recibido algunas críticas mixtas y el juego obtuvo un 6 de 10 de IGN, un 51% de Open Critic y un 1 de 5 de Euro Games. Tengo que decir que el trailer de este juego parece genial, pero las reseñas me tienen un poco preocupado. Supongo que tendré que comprobarlo de primera mano cuando el juego se lance en Stadia en julio. Y finalmente tenemos la colección de Mighty Switch 4, del desarrollador WayForward. Ahora, esta serie les ofrece 4 juegos, incluidos Mighty Switch 4, Mighty Switch 4 Hyper Drive Edition, Mighty Switch 4 2 y Mighty Switch Force Academy. Ahora, si nunca has escuchado este juego, en Mighty Switch 4 los jugadores jugarán como la oficial Patricia Wagon, donde tendrás que resolver acertijos y saltar de plataforma en plataforma. La colección de Mighty Switch 4 ha recibido un 8 sobre 10 de Nintendo Live y en el momento de la filmación el juego actualmente tiene un 84% de Metacritic. Y aunque no tenemos una fecha de lanzamiento oficial, Google dijo que Mighty Switch 4 la colección llegará muy pronto. Muy bien, 3 juegos nuevos que provienen de desarrolladores que actualmente utilizan la tecnología de portabilidad de bajo cambio de Stadia. Lo que descubrimos esta semana a través de Dust Simmering de Stadia fue que esto podría reducir potencialmente el tiempo de espera de la migración de varios meses a una cuestión de semana. También me comuniqué con Google a principios de esta semana para obtener aclaraciones sobre esta declaración y también para averiguar si agregaron o no a otros desarrolladores al programa de portabilidad de cambios bajos. Y lamentablemente no hemos recibido respuesta. Pero basta de mí. ¿Qué piensan todos ustedes sobre estos juegos? ¿Algunos de ellos te interesan? Déjame saber tus pensamientos en la sección de comentarios abajo. Gracias a The Gaming Arena Podcast por las traducciones y doblajes. Si quieres ver más videos sobre los juegos en la nube, busque el enlace en la descripción de este video.